Música Estoy loco, o ya no puedo entender La gente está tan dura, que ya no se puede creer Voy buscando, algo no me importa que Que tengan a un lado, algo que al menos tenga bien Música Cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Siempre está vacía, me escapo solo a caminar Soñándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Música Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Música Mi amor Mi amor Mi amor Siempre quiste, siempre quiste mi amor Siempre quiste, siempre quiste mi amor ¡Suscríbete al canal!